Se lo hemos estado contando desde primera hora, el incendio registrado ayer por la tarde en un desguace de Tenerife aún no se ha dado por extinguido. A esta hora permanecen, siguen esas labores para refrescar el terreno afectado. Gemma Padilla, buenos días. ¿Qué nos puedes contar? Pues sí, Marta, buenos días. Como dices, este incendio no se ha dado por extinguido, pero sí por controlado y perimetrado. Recordemos que comenzó ayer sobre las 4 de la tarde en un desguace, en un depósito de vehículos en la zona del Médano, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona. El incendio produjo una gran columna de humo que se podía avistar prácticamente desde gran parte del sur de la isla. Durante toda la tarde de ayer y durante toda la noche trabajaron más de una treintena de efectivos de bomberos, agentes de policía local y la Guardia Civil. También hasta el lugar acudió un helicóptero del GES para ayudar en las labores de extinción. La actuación por parte de los efectivos, como decimos, fue muy rápida al tratarse de materiales tóxicos, porque como decimos, muchos de los vehículos no estaban descontaminados, por lo que se produjeron algunas explosiones de neumáticos o de baterías. Hay que lamentar, eso sí, daños personales, materiales, perdón, pero no personales, simplemente se ha tenido que trasladar a tres bomberos por inhalación de humo y a un trabajador de este desguace también por inhalación de humo. Pero como decimos, Marta, este incendio no se ha dado de momento por extinguido, pero sí por controlado y por perimetrado. Muchas gracias, Gemma. Buenos días. Gracias, buenos días.